Y aquí viene de nuevo, su amigo Gerardo Díaz y su Gerard Equipo, representando tierra, en la vía y el pecor. ¿Y por qué miran alivianado el cocho? Y la gente ya lo trata diferente, antes cuando no traía un beso en la bolsa. Lo miraban, pareciera un delincuélite, su cartera ya traía abierta la boca, ya no cierra, no le caben los billetes. Cuando morro a veces uno nunca sabe, quién va a ser el exitoso de la flota, pero para que eso pase hay que chingar, no la quieras peladita y en la boca. El cocho se esforzó y hoy a demostrar, que el que perece me alcanza muchas cosas. En el rancho seguido de la alabanza, se amanece en tu mando con sus amigos, hay bebidas, hay comida, hay calor, la verdad se pone bueno su escondidio. Lo que hoy tienes porque mucho le ha picado, gracias al día arriba es tu sueño cumplido. Si lo tienes algún día puedes lograr, y es bueno que te la creas, mas no es bueno ser creído. Y esta es otra, de las composiciones viejos, y somos uno a final de música. Y le fascina, le retencantan al dama, dice que ese es su vicio más preferido, el otro vicio que tiene son las armas, y tampoco es que sea malo, es precavido, pues es mejor tenerlas y no ocupar, que ocuparlas y no tenerlas contigo. Con un sombrero de estilla calentano, para que sus botas casi lo ven siempre, otras veces también lo miran trajeado, se acomoda toda la ocasión de perinde, carrus del año y lo miran manejando, también a bailar caballo se le entiende. Se despide, se le calentó la boca, necesita de una cerveza bien fría, seguro se va a poner buena la voz, yo presiento que va a ser amanecido, el nombre del amigo no se los digo, por esta vez lo voy a dejar pendialite, pero a ti le dedico este corrido, dicen que escucho y esta tierra caliente. ¡Gracias!